¿Te imaginas ver tu celular? Estás en Twitter y te aparece una publicación de Poncho Herrera donde dice ¿Ya compraron sus boletos? La ilusión de verlo junto a los demás en concierto crece más. El corazón se te acelera y ya estás corriendo a comprar tu entrada. Hasta que te topas con la pared y te das cuenta que no es como parecía. Pues sí, señores. Algo así pasó el último fin de semana con los fanáticos de RBD. Y es que no solo fue el tuit que publicó el actor, sino también su respuesta cuando le preguntaron por sus excompañeros. En varias ocasiones Poncho había dejado claro que no iba a ser parte de esa gira porque estaba enfocándose en su carrera como actor. Sin embargo, los fans esperaban que de alguna forma cambie de opinión. Recordemos que el ex RBD declaró muchas veces que estaba agradecido por la oportunidad que se le dio, pero que no tenía pensado a regresar porque estaba más al pendiente de sus proyectos y no tenía nada que ver con el tema monetario. Lo cierto es que después de ese tuit, los fans vivieron una de las desilusiones más grandes porque el actor se refería a los boletos para ver la película ¡Que viva México! En donde él es uno de los personajes principales. Y como era de esperarse, esto no fue lo único que dijo Poncho sobre un posible regreso junto a RBD porque hace un par de días le volvieron a tocar el tema al actor. Una reportera le recordó que la gira de RBD estaba por empezar y que si todavía seguía firme con su decisión. El actor minimizó el tema y respondió ¡Me estaré echándoles porras! ¡De la misma forma que ellos me han echado porras a mí! Así como lo vieron, señores, Poncho volvió a echarle esterrita a sus compañeros y sí que lo hizo de una forma peculiar porque dejó sin palabras a la reportera. ¡Chispa! ¡Gracias! Pues bueno, al parecer no tiene planeado cambiar de opinión. Incluso, al inicio se oye cómo interrumpe a la chica para que no siga con la pregunta. ¡Conciertos, no vas a estar en los... ¡Estaré echándoles porras! Y ni qué decir del hombre que estaba a su lado porque se echaba unas caras que no podía disimular. Precisamente cuando la reportera preguntaba sobre RBD, este señor quería huir de las cámaras lo más rápido posible. ¡Conciertos, no vas a estar en los... ¡Estaré echándoles porras! Se notó ligeramente el sarcasmo en la respuesta del actor al mismo tiempo que deseaba huir de ahí. ¿O será que está cansado de lo mismo siempre? Pues lo único que sabemos por el momento es acerca del estreno de la película donde participará. Pero, si hablamos de RBD, ese es otro tema para el actor que al parecer ya dejó bajo tierra. ¿Y tú qué opinas de la respuesta de Poncho? En otros temas, te contamos todos los arreglitos estéticos que se hizo Shakira para lanzar el videoclip de QG. ¿Todavía no sabes qué se hizo? Te lo dejo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!